¡Azón! 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 ¡Con esta linda canción nos vamos por esa tierra linda de Canarias! Por todo Fajardo y Acucho Si o no el Buicito Palomino Y nos vamos por Chucho Si o no Patricia Dueña Síguele Síguele, 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 síguele Porque sigue la carana Y yo a grabar Y yo a grabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!